Estamos en Isabel López, un corregimiento de Sabana Larga, haciendo entrega de esta cancha de fútbol profesional. Fútbol 11, con sus respectivas graderías, con un aforo de 215 personas, con además alumbrado público para que puedan usarla en la noche. Tiene además acceso, una vía de acceso que permita que la gente del corregimiento pueda llegar con total comodidad. Zona de esparcimiento, zona de gimnasio biosaludable, los camerinos, los baños. Es decir, completa esta cancha que se convierte en el espacio público número 16 que ponemos al servicio de los corregimientos. Porque Parques para la Gente está llegando a todos los rincones del departamento de la Atlanta. Tengo como sentimiento de encontrado porque de verdad que ver este gran homenaje que hoy la gobernación y el municipio de Isabel López le hace a mi padre al entregar esta cancha que definitivamente es algo fuera de serie, hermosa. Y pienso que donde él esté en este momento, si logra verla, su corazón debe sentirse orgulloso. Porque era algo que él siempre soñó que Isabel López tuviera una cancha. El cambio que tuvo nuestra cancha, Isabel López se caracterizó por ser un pueblo futbolero. Pero no teníamos los escenarios para poder jugarlo. Aquí llovía, se acababa, esto había oscuridad. Y ha tenido un cambio grande, hermoso. Ya los nuestros niños van a tener una oportunidad de practicar deporte en la noche. Ya no hay inseguridad porque todo está iluminado. La verdad que tuvo un cambio grandísimo. Desde Isabel López, Parque para la gente.